Pa' costío Pa' costío Pa' costío Y yo sé que tienes que irme a esperar ¡Vamos a esperar! No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada ¡Vamos a esperar! Nasa esencia, niste, pod nogama ¡Vamos a esperar! 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 Música No hay Feedback, no hay miedo, no hay que hablar al Greensfills No hay conflictos, no hay que reanecer Boa cosa no pero imponente que la gente es garantía Fuę nazza, las cosas No, 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 no No, 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 no